Roberto Cáceres Desde Gran Canaria Qué pena, qué pena, qué pena Que esa relación murió Entre Sofía y su ex No sé lo que pasó A lo mejor no hubo química Qué pasó, qué pasó, Sofía Con tu ex Que la relación se cortó Se cambó, se cambó Tu ex se cambó, se cambó, se cambó Qué pasa, Sofía, con tu ex Ahora cada uno está llorando en su cuarto ¿Por qué se echan de menos? Qué pasó, qué pasó, Sofía, con tu ex Ya no hablan, ya no hablan, por llamada Y whatsappéan, y whatsappéan Se dejaron de seguir en Instagram Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Se cambó, se cambó, se cambó Qué pasó, Sofía, con tu ex No hablan, ya no hablan, ya no hablan No hablan, ya no hablan No hablan, ya no hablan, ya no hablan No hablan, ya no hablan No hablan, ya no hablan